...corada con las águilas, veterano de cerca de 20 años en el béisbol profesional. Aquí, pues, fly altísimo por la derecha, va Filia, va Valenzuela, la pidió Filia, y la tiene, va dos, no avanza el corredor. Ahora hay dos aves. Tarde por la lluvia, luego se detuvo. Picorazo alto por tercer, ataca Calixte, tira sobre la marcha, al combinación 53, terminó la entrada. No dejes que te ha ganado, corre a la velocidad del internet del hogar más rápido. Conecto elevado, corto para el jardín central, está esperando Lagares, captura. El disparo rápido al cuadro, viene de aire a la goma, y tú avanza el corredor de tercera y una. Fly fácil, como fácil es disfrutar una taza de café Santo Domingo, lo mejor. Lanzamiento del zurdo, conecta patazo para el left field, corto viene hacia adelante el left fielder, y captura. Dispara rápido al cuadro, intercepta Calixte, todo avanza el corredor, hay dos aves. Fly fácil, tan fácil como disfrutar una taza de acostarse. Hay una más para los gigantes, todo les remota. Se la tiró allá arriba. Qué clase de cero el zurdo López, se van los tigres en el cuarto sin anotaciones. Después del triple de Lugo, ahí se quedó en tercera, resumen de la asociación Cibao de ahorros y préstamos. Tres bateadores parándose a la zurda, Masara Tejeda y Kyle Martin, ha permitido un par de hits. Patazo lento por el short, ataca Torres, a primera, come a la carta, vía 63, es el primero. No dejes que te ha ganado, corre a la velocidad del internet del hogar más rápido. Patazo duro a la derecha del short, a la cueva, atrapa Torres, tira largo a primera, qué buen out. Por la vía 63 el conejito. Picheo de López, lo bailó con swing, le enterró la curva, termina la entrada. Ponchao, un tiro 100%. Primera parte de la sexta entrada, 1 a 0 ganando Licea, ha pegado 6 hits. Patazo peligroso entre el center, fin la bola, cae, allá ahora va cortando la gare, va para tercera, Ramírez, el disparo, viene al cuadro, doble para Michael de la Cruz. 46 años construyendo obras civiles, puentes y edificaciones para los dominicanos. Grupo Modesto, Autopista Duarte, kilómetro 18, Santo Domingo, 809-530-53.